Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa pronóstico y predicciones del partido que van a disputar el Leicester City contra el West Bromwich Albion por la decimoprimer fecha de la Premier League en el King Power Stadium del Leicester. El equipo local está decimotercero en la tabla con 12 puntos, viene a empatar su último partido 1-1 con el Tottenham, ganarle 3-1 al Crystal Palace, perder 3-0 con el Chelsea, empatar 0-0 con el Southampton, perder 4-1 con el Manchester United y ganarle 3-0 al Burnley. El West Bromwich está décimo séptimo en la tabla con 10 puntos, perdió su último partido 4-0 con el Manchester City, anteriormente había perdido 2-1 con el Liverpool, había empatado 1-1 con el Tottenham, 1-1 con el Sunderland y 1-1 con el Stoke City y anteriormente le había ganado 4-2 al West Ham. Los últimos partidos disputaron 3-12 equipos, la temporada pasada empataron 2-2 en el estadio del Leicester y el Leicester le ganó 3-2 en el estadio del West Bromwich y en la temporada 2014-2015 el Leicester le ganó 3-2, mismo resultado en el estadio del West Bromwich y 1-0 en el estadio del Leicester. También habían disputado un partido por la Copa de la Liga en el 2010, el West Bromwich ganó 4-1. El Leicester va a salir a la cancha con un 4-4-2, con Cielo en el arco, Fuchs, Morgan, Hood y Simpson en la defensa, Albrighton, Dreamwater, Amarty y Mares en el mediocampo, Bardi y Slimani en la delantera. El West Bromwich va a salir a la cancha con Forster, Dawson, McCauley, Evans y Neom en la defensa, Jacob como mediocampista defensivo, Leco, Fletcher, Morrison, Brundt como volantes ofensivos y Rondon como único delantero. Algunos datos importantes del partido es que el Leicester no pierde hace 20 partidos de local y en 8 de sus últimos 9 partidos contra el West Bromwich hubo más de 2,5 goles. El West Bromwich no ganó 17 de sus últimos 19 partidos por la Premier, además convirtió por lo menos 2 goles en 6 de sus últimos 7 partidos contra el Leicester y el Leicester convirtió por lo menos 2 goles en sus últimos 3 partidos contra el West Bromwich. Además el West Bromwich estaba invicto en sus últimos 6 partidos de visitante contra el Leicester. Así las cosas, la predicción nos da una victoria del Leicester por 2 a 1 con el que más chances tiene de convertir en Jaime Vardy y en el caso de West Bromwich el que más chances tiene de convertir es Salomon Rondon. Los porcentajes nos dan un 60% de victoria para el Leicester, un 30% de empate y un 20% de posibilidades de victoria para el West Bromwich. Bueno, jugadores fanáticos, esto fue todo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Abrazo de gol.